J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte a lenta Ponte a lenta Ponte a lenta En la J, D, B se te abren las puertas Ponte a lenta Ponte a lenta Ponte a lenta Que aquí están los peloteros por la 5 En la mierda Casi, 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 casi Ya lo vamos a firmar Casi, 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 casi Te lo vamos a firmar Casi, 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 casi Que lo vamos a firmar Que lo vamos a firmar El futuro es tuyo y tiene que aprovecharlo En la J, D, B Vamos pa ayudarlo Ponte a tira duro Y a repartir palos Pa que to lo esq Usted quiera afirmarlo J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros Que todo el mundo quiere ver Ponte a Lelta, Ponte a Lelta, Ponte a Lelta